Ya verlo, que esté en función, que esté articulado, que sean acciones sustantivas en beneficio de las mujeres. Entonces, nuestra intención es difundirlo, es que las mujeres tijuanaenses se enteren de esta herramienta jurídica con la que a partir de noviembre cuentan para que ya se quede, como una medida que en caso que esté en riesgo su vida o la de sus dependientes, con toda tranquilidad puedan llamar a emergencias al 066, ya sabrán canalizarla y obviamente la policía revisará el contexto en el que se da y si ven que está en riesgo la víctima, acudirá al juez municipal para que pueda extender la orden de protección, llegar al domicilio conyugal, pedirle al victimario que sea retirado, en caso que no, que incumpla, pudiera ser detenido. Él puede retirarse, acudir a otra parte hasta por 72 horas, lo que garantice que no conlleve ningún tipo de delito más allá de lo que ya se haya dado y que se salvaguarde la vida de las personas. En caso que hubiera una situación, un incidente mayor, pues obviamente actuará el Ministerio Público y dará un seguimiento como corresponde. Pero lo que nos interesa es que en el momento álgido, si algo no hay en la mano, un Ministerio Público, los jueces municipales podrán extender estas órdenes de protección y el éxito mayor será que las mujeres tijuanenses utilicen esta herramienta. Recuerdo que la vez pasada habían hablado de la instalación de... Sabemos que hay organismos de la sociedad civil con los que se han estado trabajando desde hace muchos años y ahí ha habido refugios. Obviamente estamos hablando de infraestructuras cada vez más grandes que no quisieron porque se busca siempre, cuando ya se da una situación en particular y en cada uno de los casos, si se cuenta con algún lugar o con familiares en los que puedan sentirse la víctima segura. Entonces, por las complicaciones o las implicaciones que todo pueda tener. Pero sí hay, en Tijuana desde hace tiempo se encuentran con refugios. Sabemos que son los retos que en materia de la violencia...